Se quema el niño, se quema el adulto, pero se quema la familia, se quema el núcleo familiar y se quema el medio ambiente alrededor de él. Entonces, el acompañamiento psicológico, esa es la palabra, es importantísimo desde el día que entran, tanto para ellos, para el paciente, como para la familia que los acompaña, hasta años después.